Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com Y decime, ¿alguna vez te sentiste que por más que organizas tu tiempo no logras ser tan productivo como te gustaría? ¿Te pasa que terminas el día agotado pero con la sensación de no haber avanzado lo suficiente? ¿Te gustaría multiplicar tus resultados sin sacrificar tu bienestar? Si alguna de estas preguntas resuena con vos, estás en el lugar correcto. En este episodio vamos a explorar cómo la verdadera productividad no se trata solo de administrar el tiempo, sino también de gestionar otros aspectos clave como la energía, las emociones y el dinero. En este episodio, el tercero dentro de nuestra serie de ejecución efectiva, vamos a mostrar cómo estos niveles se combinan para potenciar tus resultados y cómo puedes lograr un equilibrio que te permita alcanzar tus metas sin quemarte en el intento. ¿Listo para descubrir cómo transformar tu productividad y llevar tu vida al siguiente nivel? Quédate con nosotros. Este es el show de Superhábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar y hacer crecer un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salón, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 496, en el cual estoy tremendamente ansioso por escuchar el input de Lu. Bienvenida, Lu. Gracias, Santi. Quiero decir que vine muy descansada hoy, con mucha energía para poder hablar de estos tres. Tengo que decir que no es mentira. De hecho, antes de empezar a grabar, dije que tengo muchas ganas de escuchar lo que Lu tenga para decir. Porque Lu tiene un par de días interesantes sobre esto, así que cero presión para vos, Lu. Lu, bienvenido, Mati, también. Muchas gracias, Santi. Lo que vos querés decir es que no es mentira que vos tenías curiosidad sobre si Lu tiene energía, pero sí es mentira que Lu no tiene la energía. No sé, me perdí a la mitad de la oración, pero te sigo. No pasa nada. Ok. No sé si el que no tiene idea soy yo. Bien, vamos a empezar, pero antes de eso quiero recordarles a todos que, además de escucharnos en Spotify o en Apple Podcast, también pueden vernos si van a YouTube. Tienes que ir puntualmente a youtube.com barra superhábitos. De hecho, si buscan el show de superhábitos, también tenemos el podcast. Se van cargando todos los podcasts semana a semana ahí. Y también podemos leer sus comentarios. Bien, tenemos un montón de podcasts, ya son casi 500, así que pueden ver una gran cantidad de horas de nosotros hablando sobre un montón de temas. Y también pueden comentarnos, por ejemplo, esta semana Canario nos contó que nos conoció hace muy, muy poco y que nos viene escuchando diariamente y usando las herramientas que les compartimos. Siempre apreciamos mucho las personas que se suman y se hacen el hábito de escucharnos todos los días porque, de vuelta, apreciamos que inviertan ese tiempo en compartir con nosotros. Esa es una frase que me gusta usar cuando me encuentro alguien por la calle y me dice yo escucho el podcast y siempre le digo gracias por acompañarnos. Porque la verdad es que se siente de esa manera, genuinamente. Como les dije recién, estamos dentro de nuestra serie de ejecución efectiva. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante y es no manejar solamente nuestro tiempo, sino también pensar en manejar nuestra energía, manejar nuestras emociones y manejar el dinero que son todas, si me pongo un poco esotérico, formas de energía a su manera. Bien, vamos entonces a empezar con el tema de hoy. Bien, entonces, un poco como para ubicarnos, para las personas que de repente estén llegando a este episodio estamos en medio de una serie. Nosotros a esta serie de cuatro episodios le pusimos el nombre de serie de ejecución efectiva y estamos grabándolo a inicios de 2024, un poco en este momento donde las personas hacemos la transición de tengo muchos objetivos que me gustaría realizar, empiezo a ver cómo me gustaría que sea este año, pero empiezo a encontrarme con el desafío de ejecutar de manera efectiva, es decir, de hacer que esos objetivos, esas ideas, esas metas que pensé a fin de año se conviertan en realidad. Entonces, en el episodio uno hablamos de motivación. Y dijimos, ¿cómo me mantengo motivado a lo largo del año? Y vimos, que creo que fue muy interesante, cómo la motivación de alguna forma podríamos pensarla como una cuerda, donde hay muchos hilos que se unen entre sí para darnos mucha fuerza. Hablamos de los diferentes tipos de motivación, cómo usar cada uno y cómo construir sistemas que nos mantengan enfocados. De ahí, en el episodio número dos, dijimos, bueno, una vez que tengo la motivación, que tengo la energía, por decirlo de alguna manera, hoy vamos igual a meternos en otros aspectos de energía, vamos, una vez que tengo eso, necesito organizar mi tiempo. Y ahí hablamos de una herramienta en particular, que son los roles y las rutinas, es como que nos metimos un poco ahí, y dijimos, ¿cómo empiezo a estructurar la semana desde un punto de vista de cómo divido los bloques de tiempo? Ahora, nosotros en Superhábitos llevamos literalmente más de una década trabajando con personas en este desafío de cómo organizarse mejor, de cómo aumentar su productividad. Y algo que, diría, en los últimos 3, 4, 5 años, que nosotros tenemos mucha más experiencia y que también empezamos a trabajar con personas mucho más avanzadas, algo que empezó a aparecer fue, bueno, pero más allá de organizar el tiempo, hay algunas sutilezas de, algunos niveles avanzados de gestión de organización, que está bueno incorporar porque multiplican los resultados de una buena organización del tiempo. Y ahí es que entra el tema que vamos a cubrir hoy. Porque, como dijo Santi, cuando yo pienso en organizar el tiempo, tiendo a mirar todas las horas como si fueran iguales. Ese es como el primer impulso que tenemos. De hecho, diría que es como el primer objetivo de las personas, de alguna manera construir una agenda, siempre decimos esto, como si fuese pensada para robots, como para una persona que está exactamente igual las 24 horas del día, los 365 días del año, pero en realidad, cuando como personas, y, perdón, voy a hacer una aclaración, como si la persona estuviera siempre igual y como si todas las tareas nos afectaran por igual. Pero cuando empezamos a meternos en la organización real, de personas reales, lo que empezamos a encontrar es que, primero, las personas no siempre estamos igual. A veces nos sentimos bien, a veces nos sentimos mal. A veces, esas son emociones, lo vamos a hablar en un rato. A veces es que nos sentimos llenos de energía. Y a veces nos sentimos que estamos un poco por el piso. Y después también, no todas las tareas nos afectan igual. Entonces, hay tareas que cuando las realizo, después salgo y tengo más energía que antes. Y tareas que cuando las realizo, salgo y pienso, Dios santo, necesito cinco días de que nadie me hable. Y el entender eso, incorporarlo a la organización, trae directo un aumento en la productividad. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de esos niveles avanzados y de cómo empezar a conectarlos con lo que hablamos la semana pasada de organización del tiempo. Que creo que una idea que está bueno, ya pensando en un nivel un poquito más avanzado, ¿no? Con todo lo que ya dijo Mati, que venimos trabajando en la serie previamente. El tema del manejo de la energía es súper interesante porque por ahí cuando pensamos en, bueno, los primeros pasos, ¿no? Tengo que organizar, tengo este tiempo disponible, que es limitado. Quiero organizar ese tiempo, gestionarlo de la mejor manera para poder hacer cosas que me importan y avanzar en mis roles, ¿no? Como ya vimos, en mis objetivos más importantes y atender a todas estas cosas que quiero hacer y lo logro hacer. Pero de repente, a veces cuando estamos intentando optimizar dentro de esa rutina en el día a día, en el semana a semana, muchas veces nos vamos a pensar en cómo hago para optimizar, para ser más productivo. Es decir, para hacer más de estas cosas importantes. Que está bien, está muy bien, ¿no? Querer si puedo, ¿no? O sea, si hay formas de mejorar y de optimizar cómo estoy haciendo las cosas y puedo hacer más de lo que me importa, ¿por qué no? Y está buenísimo, es un camino que está muy bueno. Pero también creo que lo que vamos a hablar hoy de la energía tiene que ver muchas veces no solo con hacer más de lo que nos importa, sino con lo que estamos por hacer, que es importante, hacerlo mejor y disfrutarlo más, ¿no? Como ejemplo súper puntual. A mí me va a tomar la misma cantidad de tiempo grabar el podcast si estoy con alta energía o baja energía, pero siento que lo voy a hacer mejor, que voy a aportar más y que lo voy a disfrutar más si gestioné bien mi energía hasta que llego a sentarme acá a grabar el podcast, por ejemplo. Entonces creo que está bueno mirarlo desde esas dos ópticas. No solo vas a poder hacer más de lo que te importa y avanzar más en tus objetivos y roles y prioridades, sino que también vas a poder lo que estás haciendo, que también es ser más productivo, hacerlo mejor y disfrutarlo más. Creo que es divertido pensarlo de esta manera. Por lo menos me resultó a mí, pensando en el podcast, atractivo pensar este dilema. Vos podés tomar un día, ¿no? Un rango de horas. Por ejemplo, de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde y tomar una lista de tareas. Y piénselo, no estoy hablando científicamente, estoy hablando, piensen ustedes en su faz personal y en su experiencia práctica. Puedo tomar las mismas tareas, misma duración de tiempo en cada tarea. Y de acuerdo a cómo las arreglo, ese día puede ser un fracaso o puede ser un gran día. ¿No? Por ejemplo, este es un típico, voy a ir a un ejemplo 100% práctico, de forma en la cual yo gestionaría a partir de mis energías. Por ejemplo, algo que yo tengo una regla personal de manejo de energías es, yo genero contenido, cuando tengo que escribir, generar clases, etcétera, a primeras horas de la mañana. Bien, hay, o sea, si vamos al tema de los tipos de neuromoduladores que hay, vos podés dividirlo en las primeras 8 horas del día, segundo 8 horas y así, y las terceras 8 horas del día. Bien, en las primeras 8 horas del día generalmente tenemos una serie de neuromoduladores que hacen que enfrentar tareas sin comas y complejas sea más fácil. Yo, por ejemplo, he identificado con el tiempo que hay tareas que me resultan intelectualmente más difíciles, como generar contenido, que las voy a hacer temprano a la mañana. Y sin embargo, hay otras tareas que me resultan de mucho menos esfuerzo, que son, por ejemplo, hacer tareas más automáticas, trabajar con, programar, automatizaciones, Excel, etcétera, me resulta súper fácil, me descansa, de alguna manera, ¿no? Entonces, si yo lo pienso de esa manera, yo podría agarrar y decir, bueno, voy a usar tía como a su día, sin conciencia de su energía, que es la mía, no es la de otra persona. Yo podría agarrar y poner a 1 de la mañana todas las tareas que son automáticas y poner a la tarde todas las tareas de gestión de contenido o de generación de contenido. Y probablemente haría un excelente trabajo en la primera parte del día y la segunda parte del día haría un pésimo trabajo. Probablemente me distraería, porque muchas veces pensamos eso, muchas veces pensamos y durante esta serie mencionamos un término que nos lo rescataron en los comentarios también, que era ponernos en posición de ganar, hacer que sea fácil ganar. Cuando vos estás haciendo las cosas adecuadas, inadecuadas, o estás haciendo cosas con la energía inadecuada, es mucho más probable que termines distrayéndote, es mucho más probable que las interrupciones te saquen más rápido de tema, es más probable que te demores más en concentrar, claro, que demores más en concentrarte. Entonces, fíjense que yo podría haber hecho lo mismo, yo podría hacer 4 horas de Excel, supongamos que me resulta muy fácil, y 4 horas de contenido, y si yo primero las 4 horas de contenido, después las de 4 Excel, mi día probablemente fue un éxito, si yo lo invierto, probablemente fracasé. Ese es el nivel de importancia, entonces, muchas veces si nos quedamos solamente en el tiempo, vamos a perder de vista ese factor que es tan clave, y que de vuelta también nos trae a la vista la importancia de todo esto, del autoconocimiento, de cómo hay un nivel de energías para actividades que dependen de cada uno, y que solamente vamos a ganar conciencia a través del tiempo, y a través de utilizar diversos estudios que están hechos justamente para descubrir esa información. Que ahí está lo que decía Mati, de la idea de multiplicadores, y es clave cuando uno se está empezando a organizar o queriendo optimizar su organización. La gran mayoría de las personas, todos en realidad, pero hay muchas personas que no sé si tenés menos flexibilidad en las decisiones quizá de tu agenda diaria, tenés un trabajo en relación de dependencia, tenés ciertas obligaciones, tenés tiempo escaso, y si no también, todos tenemos tiempo escaso, tiempo limitado. Esto que dijo Santi, o sea, aprender a diseñar tu día conociendo tus energías y administrando y gestionando bien tu energía, además de todo lo que ya hablamos antes, va a hacer que no necesites tanta cantidad de horas para hacer ciertas cosas y avanzar en ciertos objetivos como necesitarías si lo diseñas mal. Y muchas veces estamos haciéndolo mal o no estamos prestando atención a la parte de la energía, que es súper importante, y estamos o demorando mucho en algo o sentimos que no llegamos, ¿no? Y esto que hablamos siempre, hay personas que logran un montón de cosas y sentimos que nosotros no podemos y en realidad este punto seguramente está siendo descuidado y hay que atenderlo. Antes de meternos en el punto que creo que Mati va a agarrar ahora, aclaración súper, creo que es un poco obvia, pero está bueno decirla, parte uno del tema energía está la parte física, ¿no? Vamos a hablar de muchas otras cosas ahora, pero está la parte física, que creo que es la que uno primero puede atender o más rápido puede identificar. Descanso, dormir bien, si estoy necesitando un chequeo médico y algún suplemento, si estoy, o sea, hay factores físicos, si estoy haciendo ejercicio o no, si tomo agua o no, que influyen directamente en que ya arranques el día, digamos, con más energía o menos energía, que te puedas concentrar más fácil o te cueste más. Entonces, como que, yo haría como el chequeo número uno de la parte física de la energía y a eso le podemos sumar lo que vamos a charlar ahora. Sí, que yo, una cosa que me pondría retomando un poco lo que dijo Santi recién y conectándolo con esto que dice Luis, hay algo en el tema de energía que es que funciona de una manera muy personal, o sea, que te carga energías. Cuando necesitas tener mucha energía es muy personal y de hecho, lo pensé desde que Santi empezó al inicio del episodio a decir, todas estas cosas son diferentes formas de energías, pensé, bueno, sí, es real, la energía es un concepto bastante amplio, ¿no? Cuando hablo de energía, hablo de energía física, el tema de introversión y extroversión también conecta con energía, ¿no? De hecho, en general eso cuando se explica te dicen, hay personas que cargan energía cuando están con otros y personas que no necesitan estar solos para recargar energía. Tiene un componente físico también, también tiene un componente de la exigencia de la tarea para nuestras inteligencias o nuestras habilidades, ¿no? Entonces, hay muchos componentes y yo creo que lo que nos sirve mucho a nosotros trabajando con la comunidad es esto de recordar que la energía, este concepto tiene que ver con, resumido así, a palabras muy, muy simples, ahora sumo un concepto un poco más complejo, pero a palabras simples es, hay actividades que requieren que estés muy bien parado para que las saques adelante y actividades que de repente las puedes hacer aunque estés cansado o no estés al 100, hay actividades que te cargan la batería, si lo pensáramos como un teléfono, y actividades que te descargan la batería. Y en la organización de la semana lo que básicamente vamos a estar buscando es que las actividades que requieren que yo tenga la batería cargada estén en momentos donde yo sepa o tenga certezas de que la batería va a estar cargada o que estén precedidas por actividades que me carguen la batería, básicamente, y lo que voy a tratar es de que cada vez que encuentro en mi calendario una actividad que me descarga las baterías esté seguida por momentos de recarga, que de vuelta es muy personal, hay personas que se van a recontra recargar de energías, a mí me pasa, por ejemplo, pero se me pasan dolores de cabeza, de hecho, si yo me pongo a jugar con Emma en general, es como que me relajo y siento que como que respiro, ¿no? Entonces, yo sé que si pongo en mi semana un momento muy intenso seguido por un momento de jugar, ese momento de jugar me va a recargar, pero yo tendría que tener mucho cuidado de si en esos momentos yo necesito estar al 100 y cuando estoy medio pasado de rosca, no me funciona, no soy el papá que quiero ser, probablemente lo que tendría que hacer, que también lo hago a veces con otros temas, es entre el trabajo y el momento de jugar darme cinco minutos para, no sé, darme una ducha y desenchufar, ¿no? Entonces, esto es muy, muy personal y creo que está bueno el incluirlo en la construcción de la semana, de vuelta, no mirar la semana como si fuese algo monocromático de todo requiere la misma energía y lo importante es que el tiempo cierre y empezar a ver esto de, bueno, ¿cuándo voy a estar exigido en energía? ¿Cuándo voy a estar con necesidad de recargar y con eso ir armando la semana? Sí, que de hecho estaba pensando recién, ¿no? Porque uno no suele ni siquiera, ¿no? O sea, estoy pensando en el típico sistema de organización de alguien que se organiza pero no se organiza con mucha profundidad, ¿no? Que es típicamente tener listas de tareas, ¿no? Y fíjate que hay muchas desventajas de manejarse solo con listas de tareas como el hecho de que todos los días estás reseteándote y no tienes oportunidades de priorizar, que son de los grandes problemas de las listas de tareas. Pero además estaba pensando en realidad una lista de tareas por ejemplo nunca te va a diferenciar un día del otro entre unos de que una organización semanal sí, de, che, voy a tener tres días fuertes pero hoy voy a tener un día cuatro que va a ser más tranquilo y si vos simplemente lo vas mirando desde la perspectiva diaria quizás te parece mal, Uy, hoy estuve apagadísimo y quizás decir, no, hoy necesito estar arriba. Que es parte de cualquier ciclo de entrenamiento o de performance, ¿no? Cualquier deportista te va a decir que vos tenés picos de performance seguido de bajadas de descansos con recuperaciones y construcción para arriba de vuelta, ¿no? Ese tipo de ciclos pasa también con nosotros y nosotros tenemos que tomar conciencia de que si no lo pruebemos nos vamos a chocar contra eso porque es una realidad de vuelta natural y creo que ahora vamos a meternos en... Me gustó esa clasificación en partes que dijo Mati, está buenísimo. Creo que también otra cosa que entra en juego y lo voy a decir simplemente porque sé que estoy pisando algo de lo que vamos a hablar más adelante pero es no solo que nosotros podemos elegir el orden de las tareas que tenemos en el día que eso es súper interesante sino que también parte de la gestión del tiempo por energías es elegir qué actividades haces que es una libertad que muchas personas no tienen a veces o sienten que no tienen pero vos tenés porque en la medida en la cual vos vas por ejemplo empezando un negocio vos podés empezar a detectar ah, ok, fíjate que dentro de mi rol o yo como emprendedor tengo este tipo de actividades en las cuales de alguna manera multiplico y puedo funcionar durante más horas y tengo estas otras actividades que no y el otro día estaba en una sesión y una persona me decía me dejó una pregunta que era medio genérica que era cómo trabajas cómo gestionas o cómo relacionar tus habilidades personales con un modelo de negocio y una de las cosas que rápidamente me salió la vista tenés cinco días para conversar y ahí estuvimos hablando de test que Lu probablemente va a poder hablar un poquito de eso pero yo una cosa que le decía es bueno en realidad si vos haces alguno de estos test vos podés ver dónde están o en qué tipo de tareas tenés tus energías y es decir bueno probablemente a la hora de yo pensar el mix de productos o de servicios que voy a vender lo que voy a hacer es voy a pensar bueno qué mix de productos involucra más tiempo mío en este tipo de actividades con el cual yo recargo energías o no bien de manera de diseñarlo la verdad es que creo que una de las cosas lindas de emprender la difícil es toda la responsabilidad que implica la linda es poder elegir y poder decir como quiero dedicarle más tiempo a esto porque sé que yo acá funciona mejor que una cosa extra que pondría ahí hay un concepto me anoté estuve haciendo investigación ustedes lo saben para decirlo bien pero hay un concepto que es el concepto de flow que podríamos llamarlo como una especie de estado de flujo Santi se está Santi está esperando a ver si como digo el nombre no estaba pensando que podrías reproducirlo y del autor ah bien no 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 podrías lo voy a buscar yo si quieres puedo hacerte el favor no no igual creo que lo tengo bien porque me anoté como se decía fonéticamente no no me anoté el nombre este es un concepto el concepto de flow de hecho creo que todos lo hemos escuchado decir no flow es una palabra que medio que entró al idioma español hace un tiempo es un concepto que apareció en la década del 70 lo trajo un psicólogo que era Mihaly Chiksen Mihaly bastante bien bastante bien bastante bien porque estuve investigando les sorprendería como se escribe igual porque escucharlo solamente suena como que se escribe más fácil de lo que se escribe claro porque en realidad voy a hacer una pausa acá se escribe c-s-i-k-s-z-e-n-t-m-i-h-a-i-l-y-y o sea muy bien Mati sí muy bien Mati entonces una cosa que es muy interesante este concepto de flow es que básicamente lo que el concepto dice es que hay un estado en el cual las personas que todos lo vivimos yo creo en algún momento como momentos en los cuales estás muy concentrado disfrutando mucho y de alguna forma el tiempo se te pasa volando como que perdés noción del tiempo esa es la palabra clave estás haciendo algo perdés noción del tiempo no te distraes tu cabeza no se va a otros temas sino está metida disfrutando de realizar la tarea involucrada al 100% este concepto de flow y de abrió obviamente las puertas a mucha literatura estudios investigaciones pero el punto central del tema del flow es que básicamente cuando una persona está en estado de flow es más productiva hay quienes dicen que es 4 veces más productiva hay quienes dicen que es 80 veces más productiva pero lo importante acá es que somos más productivos y creo que eso también nos trae al tema de la gestión de la energía otra palabra clave que es otra idea clave que es el tema de que descansar muchas veces es productivo porque yo muchas veces necesito descansar esto que decía Lu de dormir para después poder hacer en una hora algo que quizás de otra forma me tomaría 4, 5, 8 o 10 y eso es como creo que una de las grandes piezas de organización avanzada que nosotros venimos viendo de repente una persona que tenga 2 horas más de sueño a la noche logra después en una hora algo que normalmente harían 4 y logra en 2 horas algo que quizás normalmente harían 6 y esa persona en el global gastó la misma cantidad de tiempo pues tuvo 2 horas trabajando 2 horas descansando son 4 horas pero sacó resultados que de otra forma quizás los sacaba a lo largo de todo el día entonces creo que no sé si quieren decir algo más de esto de la parte de gestión de la energía pero básicamente cuando hablamos de gestión de la energía de lo que estamos haciendo es de entender que nosotros bien rendimos más y obviamente esto viene de mucha conciencia el ejemplo que dijo Santi recién del negocio es muy bueno Lu decía antes de que empecemos a grabar el tema de ¿cómo se llama? la energía con nativa la energía con nativa sí que es como la energía que tiene que ver con la acción o sea nuestra energía de hacer cosas de pasar a la acción esa energía de cómo nosotros producimos resultados de repente si yo la logro incorporar a mi semana la logro incorporar a mi negocio la logro incorporar a soy más productivo no porque y esto es muy importante no porque hago más o porque trabajo más horas sino porque las horas que trabajo rinden más y rinden mucho más de hecho hay personas que pueden en 15 minutos de repente producir un nivel de resultados o de valor para sus clientes que otras personas no lo producen en 5 días y eso obviamente es la máxima herramienta de productividad porque ya no necesito estar matándome con la semana como si fuera un tetris para meter cada cosita sino que puedo ir directo a listo voy a hacer esto que es donde yo produzco más resultados de vuelta es muy personal porque requiere de conocer a dónde es que nosotros producimos más resultados armar una estrategia para ir pasando cada vez más tiempo ahí y entender también qué nos recarga la energía para poner de eso en la semana que ahí creo que perdón Santi que esta idea de la energía cognativa la traemos de un test que hicimos hace un tiempo que estos días pensando en estos temas pensaba deberíamos se supone que este test lo podés hacer cada tanto no es de esos test que haces una sola vez en la vida sino que lo podés hacer cada tanto y a veces hay modificaciones pero es el test Colbe que es muy interesante porque trabaja sobre darte información de cómo es naturalmente instintivamente tu energía de acción tu energía en cuanto a hacer cosas no lo voy a explicar en detalle ahora tampoco lo estudié en profundidad pero lo usamos mucho nosotros en su momento para este ejercicio de autoconocimiento personal y también para trabajo en equipo y lo tenemos muy incorporado ahora pero en su momento nos dio información que para mí fue muy reveladora de ah como entendí cosas ah cómo funciono y me parece interesante como explorar estas cuestiones porque también hay que encontrarle el punto sobre todo cuando uno emprende pero en todo lo que hacemos el punto medio entre cuando me desafío o hago algo que me cuesta y quiero desarrollarlo quiero aprender una habilidad nueva o lo que sea y cuando estoy trabajando como en este flow más natural de cosas para las cuales ya tengo energía como naturalmente o instintivamente porque tiene que haber un mix de los dos aprender a gestionar bien la energía en tu organización implica todos estos beneficios que venimos hablando pero no quiere decir que tu semana de lunes a lunes va a ser un continuum de estoy en flow todo el tiempo y tengo energía arriba todo el día porque no funciona así vamos a tener altos y bajos vamos a tener que aprender a regular y demás con este autoconocimiento pero el ver esto por ejemplo de cómo es mi energía de acción cómo funciona naturalmente y cómo lo uso y cómo hago eso me voy acomodando con el tiempo en roles o en tareas o en actividades o diseño mi semana para estar cada vez más tiempo en eso que me sale naturalmente bien sin descuidar la parte de también tengo desafíos y tengo momentos de flow en los cuales estoy quizás rompiendo una barrera aprendiendo algo nuevo desafiándome pero tiene que estar regulado para que no sea 90% de desafío que me genere este o 90% de solamente hago algo que me resulta cómodo y no me muevo demasiado sí que es interesante porque siempre incluso en las cosas que te salen bien va a haber desafíos y siempre me acuerdo de esta metáfora sobre todo si te estás empujando en el nivel de performance exacto y siempre siempre me acuerdo de este gran dilema de la productividad que es tenés que pulir tus monedas de bronce o tenés que pulir solo tus monedas de oro y es una pregunta reinteresante no voy a decir que tengo la respuesta porque la verdad es que a veces me tiro más para un lado o más un gris alguna así o sea es como que tenés que tener puntos medios pero muchas veces algo que he encontrado es que las personas que logran tener niveles de mantenimiento de sus monedas de bronce de las cosas que les cuestan y son ok es decir no en un punto en el cual está haciendo mal para las demás áreas de su vida y son muy buenas como esforzándose en ponerse en esas áreas de flow terminan teniendo una performance superior en el largo plazo es como una impresión igual no tengo un estudio para respaldar esto que estoy diciendo es mi impresión y creo que vale la pena porque de vuelta podés vos decir o sea una cosa es decir no sé soy qué sé yo me cuesta muchísimo hablar en público y soy buenísimo diseñando no sé programas de software y sí o sea tenés que poder hablar en público no podés tener una carrera profesional en la cual no hablas en público pero no vas a dedicar todos tus recursos a convertirte en el mejor speaker del mundo sino aunque sea un speaker que podés hablar podés defenderte e invertirle una buena cantidad a todos los desafíos que va a tener construir el mejor software que pueda lo cual nos lleva también a otro tipo de energías porque metí ahí incomodidad y apareció la incomodidad y tiene que ver con las emociones bien el nivel de de energías que hay un libro no sé si vamos a ir exactamente por ahí pero hay un libro que le he contado a los chicos que va muy de acuerdo a este episodio que se llama maneja tus energías no tu tiempo que es un libro de 2007 si no me equivoco y dentro del libro en un momento hablan también de el tema de las energías y hablan como vos tenés de alguna manera un balance entre energías que te gastan lo que decía recién me gustó mucho la idea de la batería de Mati vos tenés emociones negativas que te gastan energía y tenés emociones positivas que te la van de alguna manera recargando y creo que eso también es importante porque nosotros podemos también pensar y estar atentos a la incomodidad emocional que podemos enfrentar a lo largo de la semana con los distintos desafíos y cómo nosotros equilibramos eso porque algo que no hablamos dentro de esta charla pero me parece que es el tercero en discordia de todo esto es el burnout que es el quemarse que lo dije yo en la introducción es algo que cada vez pasa más es algo que cada vez sucede más en las personas las personas están cada vez más conectadas cada vez tienen más atención más gastos de energías mentales en el largo plazo y termina muchas veces teniendo consecuencias físicas naturalmente consecuencias en sus relaciones etcétera y de repente cuando nosotros tenemos de repente este balance de energías respecto a las emociones o a las emociones podemos pensar bueno si yo voy a tener una conversación incómoda voy a tener una serie de trabajos que son emocionalmente demandantes puedo ya preplanear tener momentos de energía de recupero que me permiten de vuelta balancear eso y seguir funcionando a un nivel estándar o por lo menos muy bueno en el largo plazo si creo que en esto del burnout hay mucho de quizá obviar como directamente omitir la parte emocional y la parte de salud mental y enfocarse mucho en la parte de productividad y de esto como de trabajo de de qué hacer de hacer más de lograr más y estar hiper conectados y o sea directamente anular completamente el hecho de que somos personas que tenemos emociones la vida es cambiante todos los días son distintos por más rutina que uno tenga y por más buena organización que tengas hay cambios todos los días y gestionar la complejidad implica ¿no? esta energía quizá emocional también imprevistos que surjan problemas que no controlamos pero que aparecen y tenemos que resolver vínculos no sé un cliente que se da de baja o que te genera un problema no sé en todas las áreas de la vida entonces el tema emocional también tiene mucho de yo creo como tenés que tener como las dos las dos piezas que son súper importantes una es darle lugar ponerlo en palabras y tener conciencia de que tenés emociones y no podés ser una máquina que trabaja todo el día y anular esa parte porque no es realista y no es humano y no te va a ser más productivo al contrario y por otro lado también tener o sea darle lugar a eso y que te des cierta flexibilidad para si sucede algo relevante que te generó alguna emoción y necesitas tiempo para atenderlo y procesarlo está bien por más de que eso implique cambiar algo en tu agenda ¿no? como esa flexibilidad de atenderlo pero también tenés que tener en términos de gestión de la energía hábitos y sistemas que te permitan estar como más fuerte a nivel emocional tener más recursos para que no no suceda que cada cosa que pase o cada cuestión que tengas que enfrentar digamos muy seguido o en todos los días te genere como este impacto emocional que repercuta en cómo estás haciendo las cosas en cómo te sentís en cuánto lográs avanzar en lo que planificaste entonces creo que que está bueno como darle lugar pero siempre como siempre decimos con los hábitos siempre hábitos como escribir el diario tener algún espacio de descarga a nivel emocional incluso bueno lo que sea que a cada uno no le sirva pero tenerlo contemplado como recurrente antes de necesitarlo va a ser que digamos que te armes de más recursos y que menos veces necesites digamos frenar una semana para atender algo que te pasó o que o que que los cambios sean muy grandes ¿no? y que puedas mantener como este este flow de soy un ser humano que tiene mente y también tiene emociones y lo puedo gestionar y puedo ser flexible y hacer cambios cuando haga falta pero no me no estoy haciendo un paso adelante dos atrás constantemente que de vuelta creo que está bueno hay un par de episodios que hemos grabado en el pasado el 347 en particular estoy pensando puede ser útil sobre estos temas para que puedan profundizar les vamos a dejar los enlaces en superhábitos.com barra 496 si el link a todos los episodios donde hemos hablado de estas cosas quizás en algunos profundizamos un poco más en ansiedad de estrés luego en su entrevista de este año estuvo profundizando un poco más también en el rol de la intuición y un poco conectando con eso algo que pensaba es las emociones de vuelta está esta idea muy equivocada por lo menos esa es nuestra opinión esta idea muy equivocada de que la productividad es robótica y de que las emociones no deberían jugar ningún rol en estas cosas y que deberíamos ser pero en realidad la emoción es una gran herramienta de hecho el libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman arranca con estudios de cómo la gente con inteligencia emocional sobreperforma en sus carreras después de eso han salido muchos estudios que fortalecen eso el otro día creo que al fundador de OpenAI le preguntaban ¿qué cosas te parece que tu hijo tiene que saber en este mundo donde vos estás fabricando la máquina que puede hacer tantas cosas? y el fundador de OpenAI decía inteligencia emocional y pensamiento crítico esas eran como las dos ideas clave entonces la inteligencia emocional es una de las habilidades humanas más altas no más bajas el tema es saberlo gestionar de forma positiva entender de que las emociones nos indica son una voz muy rápida de hecho es extremadamente eficiente el mecanismo de la emoción para decirnos cosas para indicarnos que una situación no nos está gustando para indicarnos que hay algo que tenemos que cambiar para indicarnos que hay algo de lo cual hay que hacer más si pensamos en la alegría el amor entonces el tema está en tener fino esos mecanismos de detectar la emoción y saber procesarla de forma proactiva con espacio entre estímulo y la respuesta para decidir qué hacer de vuelta ¿qué nos pasa cuando trabajamos con las personas en la comunidad? tienen un momento donde se enojan por estuvieron en una reunión con clientes pasó lo que no les gustó se enojaron ahí se abren dos caminos la persona que de repente no es productiva puede empezar a acumular ese enojo no hacer nada quedarse ahí masticando o puede reaccionar en caliente y terminar haciendo explotar una bomba en su propio barco y de repente después tiene que pasarse la semana o el mes tratando de tapar el hueco para acomodarlo esa es una mala gestión de la emoción una buena gestión de la emoción es la persona que lo detecta en el momento no reacciona de repente porque se da cuenta que está enojado pero no tiene claro qué quiere hacer tiene un momento después donde procesa eso y se da cuenta de esta relación con el cliente no me sirve voy a hacer una estrategia de salida por ejemplo de vuelta esto es muy personal y cada caso es único con lo cual habría que ver qué estamos pensando pero ahí tengo la persona que ignora la emoción es la que pierde la que atiende esa emoción con calma con buenos mecanismos de gestión emocional es una persona que tiene una gran ventaja competitiva porque no se va a quedar estancado en situaciones que no le hacen bien pero tampoco va a por no saber distinguir qué le está pasando reaccionar mal entonces es un gran mecanismo de productividad de vuelta una buena organización lo va a incluir y va a entender que las emociones son aliadas de la organización no enemigas entonces se van a acoplar o se van a cruzar los dos mecanismos y nos van a permitir cuando la emoción aparece frenar y reorganizar lo que haga falta entonces la emoción de alguna forma se convierte en un disparador que nos permite afinar la estrategia que de vuelta se sigue repitiendo esto de darle espacio y muchas veces darle espacio a estas cuestiones que tienen que ver con ir gestionando bien nuestras energías en este caso la parte emocional va a implicar sí o sí que tengas que hacer cambios a cosas que planificaste a cosas que pensabas que iba a hacer de tal manera tu día y sucede algo de hecho sí con mucho autoconocimiento podemos saber ah ciertas situaciones o ciertas cuestiones me disparan a mí personalmente cierta esta emoción y con el tiempo digamos con el ejercicio uno va identificando ya sé que estas situaciones me generan esto pero si no lo tenemos súper afinado va a pasar seguido que van a pasar cosas en la vida y van a disparar emociones de todo tipo entonces de vuelta creo que se repite esto de darle espacio y hay mucho en la organización sobre todo en un nivel más avanzado que tiene que ver ya no tanto con el arte de armar el Tetris de la semana que es una gran habilidad sino con la habilidad de hacerle espacio a estas cosas de frenar de hacer los cambios necesarios en el día a día que en el largo plazo o en la pintura global nos van a dar muchísimos mejores resultados sin ningún tipo de duda pero que a veces en el momento nos cuesta nos cuesta frenar nos cuesta atenderlo nos cuesta parar como frenar la lista de tareas del día para darle un pequeño espacio a estas cuestiones y ahí está la clave creo que una de las mejores metáforas que me sirvió para entender el tema de la importancia de las emociones porque yo lo había leído de hecho hay una anécdota bastante divertida que es la de esta persona que había perdido una parte en un accidente una parte del cerebro que tenía que ver con las emociones y la persona continuó viviendo por esa parte de su cerebro que no me acuerdo exactamente cuál era y continuó viviendo pero la historia es que era una persona que terminó una reunión en su vida porque no podía tomar decisiones es una persona que no podía no se podía decir por nada decían ché ¿quieres que vamos a tomar un helado o tal cosa? y era no podía decidirse bien y eso disparó como mucho la tensión sobre el hecho de ok bueno las emociones cumplen un rol en la toma de decisiones y la toma de decisiones es productividad básicamente la productividad es el arte de la toma de decisiones no el arte del calendario bien y dentro de eso la metáfora que a mí me sirvió mucho para pensarlo fue la idea de que tus emociones son como un GPS son como un GPS que tiene una brújula de alguna manera creo que una brújula es una mejor mejor metáfora porque una brújula no es exacta no es una ruta exacta pero tus emociones te dan una noción de dirección y la intuición entra muy bien ahí porque la intuición también tiene que ver con toda esa serie de cosas que nuestro cerebro puede procesar mucho más rápido de lo que nuestra razón puede llegar a procesar y creo que estar atento a eso es el ejercicio o hacer el ejercicio de escuchar que estoy sintiendo en este momento determinado del día probablemente nos está ayudando a conectar con más información todavía de la que normalmente podríamos administrar de una manera racional y este tipo de energía nos lleva a un tercer tipo de energía que me parece que es con el que vamos a cerrar que tiene que ver con yo lo catalogo como energía pero tiene que ver con el tema de utilizar el dinero a nuestro favor y creo que la mejor introducción que le podemos dar a este tema es pensar el dinero dentro de esta ecuación de cómo nosotros utilizamos esta gestión o hacemos esta gestión avanzada utilizar el dinero como una forma de ponernos en una mejor posición para ganar y obtener más resultados y acá creo que esto está bueno de vuelta estamos en esto de entrar en niveles avanzados de hecho pensaba recién probablemente el tema de gestión de la energía entra en juego más en por ejemplo una organización semanal es como un momento donde puedo mirar el mapa y decir acá debería poner un par de actividades de recarga acá después la parte emocional entra mucho en juego en lo cotidiano en lo diario en la reorganización de un momento al otro podríamos decir y esto es algo que yo diría normalmente entra más en momentos estratégicos igual obviamente las tres se pueden hacer en momentos diarios pero las tres se pueden hacer en todos los momentos pero creo que el tema del uso del dinero en relación con el tiempo es un de esos grandes hacks y habilidades para hacerte la vida más fácil para hacer que producir muchos resultados sea más fácil y puntualmente acá estamos hablando o retomando un concepto que lo cubrimos con Santi en un episodio que grabamos en diciembre sobre inversiones nuestras mejores inversiones del año pasado y hablábamos de cómo muchas veces hay inversiones que yo puedo hacer con dinero que traen un impacto en tiempo o ahora lo podemos decir con un poco más de claridad también en energía y en foco o en nuestra capacidad de llegar a un estado de flow entonces muchas veces las personas dicen no estoy trabajando en este lugar estoy trabajando en el comedor de mi casa y no me logro concentrar necesito técnicas de concentración entonces me pongo a pensar en meditar y me pongo a encontrar un mantra chino que me ayude a que yo no pierda el foco o puedo comprar un escritorio con un poco de dinero comprar unos auriculares con cancelación de sonido y de repente que sea muy fácil mantenerme concentrado adentro de mi casa o de repente puedo tratar de organizar toda mi semana para eso que siempre contamos de quien tiene una computadora que tarda mucho tiempo en prenderse entonces que puedo organizarse para me levanto y la pongo a prender mientras hago el café y de ahí vuelvo y me siento puedo hacer todos esos mecanismos quizá en algún momento necesito hacerlo pero en realidad también puedo ir haciendo inversiones y de repente tener una computadora que simplemente funciona más rápido y hay una realidad dos personas exactamente igual organizadas pero una que tiene algunas herramientas de tecnología y otra que no las tiene puede pasar o sea va a pasar de que el que tiene las herramientas a su favor de tecnología de entorno de para esa persona avanzar va a ser mucho más fácil y va a producir muchos más resultados incluso puede pasar de que hasta sea un poco menos organizado y los resultados vengan igual entonces en términos de invertir de vuelta hablé recién mucho de compras materiales también puede ser delegar o pedir ayuda otra forma de usar el dinero para aumentar nuestros resultados es por ejemplo buscar consultores si estamos pensando en un negocio a nivel personal buscar por ejemplo profesionales que me ayuden con temas que estoy enfrentando todas esas actividades que de repente me ahorran tiempo me ahorran el yo tener que ponerme a investigar me ahorran el yo tener que ponerme a hacer y me permiten sin poner el tiempo obtener igual los resultados tienden a ser como un nivel extra de trabajo que multiplica de vuelta todo lo que nosotros estemos haciendo con nuestro calendario y sobre todo porque en realidad también de vuelta va a ser o sea si bien uno podría hacer una lista de inversiones inteligentes en cosas de la casa que te van a ahorrar tiempo y objetivamente va a ser una lista de cosas que te van a ahorrar tiempo de cosas de la casa también en este punto también es súper personal qué cosas son buenas inversiones para cada uno por ejemplo si a mí me desgasta muchísimo porque no es solo el tiempo la cantidad de tiempo de vuelta sino que es una cuestión de energía a veces energía algo me consume mucha más energía no sé si me gusta cocinar cocinar me va a recargar si no me gusta cocinar la tarea cotidiana de resolver la comida familiar me va a consumir mucha energía por más de que no me tome cuatro horas por día entonces también hay que identificar bueno qué cosas qué actividades con esta inyección o inversión de energía dinero puedo intercambiarlo por energía que yo recupero y que puedo redireccionar a otra cosa en la que soy más productivo entonces si yo dijera no me gusta cocinar entonces delego la parte de la cocina en una persona que cocina bien que va a cocinar saludable y que pongo dinero ahí delego eso y yo recupero ese tiempo y esa energía sobre todo recupero esa hora diaria pero toda la energía que me hubiese consumido y la pongo en hacer una actividad que yo sé que mi energía fluye en una de estas actividades que dijimos bueno identifica en dónde fluís mejor y quizá voy a trabajar con un cliente en ayudarlo en algo en particular y voy a estar generando más dinero del que estoy invirtiendo o gastando en esto otro y generamos en realidad una rueda súper positiva no sólo pensando en tengo este dinero lo pongo en cosas que me ahorran tiempo sino que además lo pongo en cosas que me ahorran tiempo y a mí personalmente energía sí que estaba pensando en es un de alguna manera un marco de trabajo un framework súper accionable movernos de hecho pensate hizo estas cuatro opciones barra cuadrante que mencioné al principio del episodio si lo pensamos para cada una de para cada uno de los tres niveles que hablamos hablamos de obviamente energía en general hablamos después de emociones y hablamos de dinero y es como que me lo estaba imaginando medio en abstracto como si vos pudieras decir bueno saco de acá y pongo acá y es como que saco de la zona de gasto lo pongo en la zona de resultados barra energía y en realidad suena un poquito como a a meterte a vivir en la zona del 20-80 de pareto suena como en realidad es reinvertir es como si yo le dijera a alguien como che dame uno y yo te doy dos y bueno dame vamos a hacer ese intercambio todas las veces que pueda porque siempre estoy ganando entonces es lo que vos decías y de repente vos decís como che estoy pasando un montón de tiempo no sé limpiándola cocinando por ejemplo y no me gusta cocinar y de repente bueno voy a sacar mi tiempo cocinando y lo voy a reinvertir ni siquiera tiene que ser una actividad que genere dinero directamente pues es una actividad en la cual yo me recupero de mi actividad de generar dinero yo puedo generar más dinero voy a poder recuperar el tiempo de cocina porque me salen probablemente más barato que lo que yo voy a estar porque de vuelta ahí tenés la opción que sea contratar a alguien que haga la cocina por vos pero después tenés la opción de contratar a alguien que haga la comida para afuera y te la traiga o podés contratar la opción de tener máquinas que hagan eso por vos que es increíblemente barato que era lo que hablaba Mati en el episodio de inversiones yo puedo decir odio lavar los platos ok buenísimo podés contratar a alguien que lave los platos o podés contratar una persona una máquina que lava platos por vos y que en el largo plazo es infinitamente más barato de lo que sale el tiempo de una persona especialmente una persona que está trabajando en estado de flow que está entre 4 y 80 veces produciendo más que los demás entonces me suena mucho tendría que pensar cómo pero me suena mucho de que podrías graficar como ese cómo vos moviéndote de ciertas actividades a otras cómo moviendo tu dinero de una actividad a la otra podrías en realidad terminar siendo no mucho más productivo increíblemente más productivo que en el otro caso de hecho el no sé si quieren sumar algo más específico yo voy a decir creo que puedes cerrar si quieres dale voy a decir una una cosita muy chiquita del tema este de las inversiones siempre hacemos la aclaración no tiene que ser 500 mil dólares de inversiones para ahorrar tiempo a veces son de hecho con la comunidad nos ha pasado 5 dólares que pongo en no sé comprar una lámpara usada pero que ya de repente no tengo que mover la lámpara cuando me pongo a trabajar o a veces es lo que te cuesta no sé la nafta de ir a buscar algo a la casa de un familiar que tenía una mesa que no usa y te la traes o sea hay infinidad de opciones obviamente si tengo más recursos y eso nos pasa también con otros clientes si tengo muchos recursos financieros puedo ser más agresivo en las inversiones y eso me va a permitir digamos tener conquistas en tiempo también más rápido pero lo importante es siempre en cada momento estar atentos a que cuando yo miro mi semana y digo cómo puedo producir más el factor del calendario es solo uno de los factores que está en juego y cómo yo estoy manejando mi dinero es un factor que influencia en mi productividad porque de vuelta al final lo que queremos son los resultados no el calendario es un medio para toda la organización es un medio para y lo que pensaba recién cuando los escuchaba y espero que quienes nos escuchan se lleven esto es que muchas veces los problemas de productividad de las personas vienen de que estamos mirándolo como con lentes muy limitados como desde una cajita con una sola opción no es solo cómo meto más cosas en el calendario como si ese fuese todo el sistema y hay una frase yo la escuché decir mucho en inglés pero que en español sería decir ellos están jugando a las damas no al juego de damas de tablero mientras que hay otras personas que están jugando al ajedrez para hablar de cuando estás de repente con movimientos muy limitados en lugar de mirándolo estratégicamente y Santi recién cuando vos hacías el gráfico estoy pensando que para audio es malísimo porque estaba moviendo las manos y nadie lo va a saber claro pero Santi básicamente lo que estaba haciendo para quienes están escuchando era mover la mano de arriba para abajo como en un eje vertical y después hacía un eje horizontal y me hizo acordar hay un si buscan después diviértanse existe esta idea del ajedrez de cuatro dimensiones o el ajedrez de tres dimensiones que son como tableros que flotan y que se conectan entre sí y que al final todo tiene que ver con todo y todo influencia en el resultado final y creo que lo que está bueno es ver como en lo que hace a nuestra productividad hay muchas dimensiones y muchos tableros que se conectan y lo que eso tiene que traernos es mucha calma de que por más que yo hoy sienta ah hoy estoy medio frustrado hoy no estoy logrando sacar adelante las cosas eso no significa que yo no pueda probablemente significa de que tengo que dar un pasito atrás jugar un poco con el sistema y progresivamente todas estas cosas se pueden hacer múltiples veces a lo largo de tu vida de hecho la gente más productiva vuelve y vuelve y vuelve y reinvierte y reajusta y cambia lo que hace entonces creo que eso está bueno ver y es parte la idea de esta serie es que ustedes vean que cuando uno tiene estos objetivos que los mire como me gustaría eso pero no termino de ver no tengo una sola herramienta tengo un arsenal de herramientas un sistema completo de organización que funciona como este ajedrez de cinco dimensiones no de cuatro dimensiones no sé bien ya después voy a buscar le sumo varias dimensiones de tres o cinco sí y en el cual tengo mucha libertad de movimiento y que cada pieza que yo voy conectando me sube de nivel me sube de nivel me sube de nivel y me aumenta los resultados que creo que la clave que se tienen que llevar de esta serie y de este episodio es empezar a mirar esto o sea hay muchas variables muchas dimensiones muchos tableros bueno si no los vemos o no sabemos que existen podemos pasarnos la vida pasarnos los días con problemas o frustrados o sintiendo que estamos trabados y no avanzamos y no sabemos por qué y en realidad es mucho más fácil atenderlo y lograr esa ejecución efectiva si rompemos con él bueno no estaba prestando atención a mi energía ahora sé que tengo que chequear si no me siento bien o no me están saliendo las cosas bueno presto atención y chequeo cómo está mi energía física cómo está mi energía emocional cómo está mi energía en relación al dinero y con ese chequeo ya van a poder hacer ajustes y van a poder hacer un montón de cambios ahí solo para aclarar existe el ajedrez de cuatro dimensiones y aparentemente ahora también hay gente que habla del ajedrez de cinco dimensiones wow igual cuando uno los ve igual creo que sí sirve Santi para lo que vos decías ver estos gráficos sí sirve para entender lo que Santi estaba diciendo hay muchos ejes muchos lados desde los cuales estas cosas se pueden ver y de vuelta esperamos que eso sea nos queda todavía un episodio más de esta serie la semana que viene vamos a volver pero esperamos que empiecen a ver como ah ok tengo todos estos recursos tengo todas estas herramientas entonces cuando voy a atacar el problema si desde un ángulo no le encuentro la vuelta eso no quiere decir que no haya solución probablemente lo que necesito es ir encontrando otros ángulos y así se destraban las situaciones bueno estoy extremadamente contento con el final de este episodio creo que llegamos a dar con varios puntos clave quizás para otro episodio podemos traernos la idea de cómo armar ese framework quizás podamos pensar pensarlo en vivo y seguro saldría algo como bastante divertido y me llevo a esto la jerérez creo que es una super habilidad de los creadores de conocimiento que somos los profesionales en general la capacidad de tomar conceptos aleatorios y dejarlos jugar juntos un rato quizás no llegas a nada así como ajedrez 4D y energía y productividad como que no te suena pero no sé es como que me gusta mucho el concepto de tener las cosas como en fuego lento es como que los juntaría en una carpeta en mi Evernote y los dejaría ahí juntos un rato y seguiría con mi día y eventualmente capaz que lo solucione pero bueno vamos a cerrar el episodio de acá gracias Lu por tus ideas gracias a vos en ti gracias solo para los que quieran saber el estudio que dijo Lu se llama Colve Instinct si buscan Colve Instinct van a encontrar el estudio van a reconocer por barritas de colores hay muchos sí hay muchos test distintos para diferentes cosas de hecho hay uno para padres por ejemplo hay para hijos hay para cosas de trabajo o sea hay muchos yo creo que nosotros habíamos hecho uno que se llama el Colve Index A ahí está es el Colve Index A que también se llama el test de instintos que es lo que Santi decía de hecho si vos vas fíjate que interesante vos vas a la landing o la página de aterrizaje y se dice hace más más naturalmente muy buen eslogan bueno vamos a cerrar el episodio de hoy gracias Mati también por tus ideas gracias a vos Santi y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado gracias a todos como canarios que nos dejan los comentarios en YouTube siempre de vuelta si quieren comentarnos algo pueden ir a YouTube youtube.com barra super hábitos nos dejan ahí sus comentarios nosotros vamos a estar súper súper contentos de escucharlos saber ustedes y saber qué opinan de las herramientas que compartimos en el episodio de hoy por lo pronto cerramos y nos escuchamos nuevamente en el episodio 497 el episodio 4 de nuestra serie en el show de super hábitos chau chau